buenas 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 un saludo mi gente estamos aquí en call of duty modern warfare aquí estrenando lo que es la cuarta temporada de este juegazo entonces pues vamos a analizar lo que es el paso de batalla vamos a tachar una partidita a ver cómo nos va y vamos a saber qué que nos trae por acá que ya uso multijugador aquí es el paso de batalla yo ya lo acabo de comprar son 1000 cut points me sobraron 500 vamos a ver primera skin es el capitán price como es el que es el modo historia de este juego aunque este es cascada lo vemos como táctico más urbano aquí tenemos una cabalgata de valquirias es un cladson para el vehículo vamos a ver está bueno primero nos dan esto lo que es la pistola está más bien este proyecto y ahora está este tarjeta de visita muy bien tenemos la ficha doble tenemos emblema tenemos aquí un cuchillo cuchillo que dice prisionero 627 prisionero 627 tenemos aquí 100 cut points experiencia doble experiencia doble tenemos otra otro proyecto parece ser la mp7 tenemos un camuflaje para las cuatro motos lo que es en warzone y fidel castro gc de ursiquistán parece cubano este que zapador cut points fichas dobles y tenemos un graffiti o capitán y tenemos la primer arma nueva de esta temporada fennec un subfusil vamos a ver como sale tarjeta de visita 100 cut points otro proyecto está padre tenemos un remate puro palazo rosa como en el barrio tenemos a este que nomas de verlo ya me cayó mal tiene cara de de medio ok otro proyecto fichas dobles un cut points aquí tenemos un amuleto que es una extra de gas media hora de puntos dobles para armas tenemos aquí el camuflaje para el camión de warzone esta arma no sé si mucha gente la utilice yo la uso mucho en lo que es shipment así como la vende rara es una escopeta pero es una bestia sacándole de los cartuchos aliento de dragón se las recomiendo que le den la oportunidad casi no a nadie utilizándola es muy ligera y muy buena aquí es un grafito otra vez fichas dobles aquí tenemos otro aspecto se ve bien vuelta papi ok segunda arma nueva CR56 AMAX es un rifle de asalto parece mucho a la estructura del AK-47 pero vamos a ver como salió aquí tenemos aquí tenemos la tarjeta de visita un reloj ah se va a ver el minimapa está padre ese no sé si voy a hacer funcional pero bosque maduro vamos a verla no soy muy amante a pesar de que a mi me agarran de torta con esto me matan cada rato yo no puedo fichas dobles de armas esta esta buena este emblema martillo celeste esta esta padre bien dinámics uuuhu roca de águila aspecto de azur bien cut points otro proyecto otra del mp7 que es eso esta muy bonita nada más que ese está muy grande ese silenciador ok esta es una calcamonía por acá tenemos a la duquesa se ve bien ok quince minutos va a ir a rayar a grafiti a las paredes cut points tarjeta de visita lagunari uno vamos a ver este carnaval ufufufu se ve bien tiene un chaleco ahí como un flotador Italia parece que dice si es Italia proyecto parece ser la m13 no estoy seguro calcamonía quince minutos otro amuleto un casco de piloto otro proyecto legendario ah que bonita se ve cut points una hora otra calcamonía tenemos acá esta un poco más de cacería acá tenemos acá tenemos a como se llama insurrección es una mujer ruda uuuh que buen grafiti esta chida línea roja acá para dar el rojito 30 minutos otra tarjeta de visita acá tenemos una p90 un camuflaje de ramas de bosca camonía aquí 30 minutos el tanquecito este no recuerdo como se llama el amuleto el sim el sim gf ruso 1 hilera de setos vamos a ver esta bonita experiencia cut points un camuflaje para los helicópteros ahí como son águilas parecen llamas padre aquí está chido este se ve bien tarjeta de visita 45 minutos un emblema soldado de los estados unidos de américa orilla del río orilla del río color color cut points 15 minutos aquí tenemos otro amuleto que es una habano el arma nueva pero ya con attachments se ve padre de hecho parece más pistola que otra cosa que pasa una hora un graffiti lazos de sangre es escopeta esta se ve curada su roña se ve demasiado arruda así calva con unas tijeras en el pecho que pasa que se da miedo esta tarjeta de visita otro reloj emblema tenemos acá otra otro proyecto bien esta colada esta aquí ya tenemos al capitán price 3 ya el 100 ya el 100 con su casco con vista térmica nocturna perdón ok acá tenemos el arma nueva el rifle de asalto ya con se ve muy bonita y aquí tenemos al monstruo verde este es un tipo razer y el emblema de el pase de batalla completo ok y eso es todo lo que trae el pase de batalla entonces pues vamos a echarnos una una partidita a ver como nos va nada más voy a acomodar estas armas velocidad 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 ok aquí está tienda que es esto uuuh y este hombre se compra ay son buenas de esas viudo búho de las nieves y ojo de tigre y esto que o que? como se compra? yo no los tengo bueno entonces ok ok así vamos a entrar dale tenemos a Keke nuestro perrito fiel bueno vamos a ver como nos va dominion candor hideout fade slips fade slips Ok, vamos a ver cómo va aquí. La música. Ponen los pelos de punta. Ah no, este ya está ahí a Fidel Castro. ¿Cómo le hizo? Asegurando Charlie. Granada lanzada. Conseguimos Charlie. Asegurando Bravo. ¿Qué es el carro? Mira aquí. Uy, que escuché. Estamos tomando Bravo. No más. Qué buen coño me dio. Adiós carnalito. Vamos. Enemigo en el patio. Estamos en Bravo. En espera. Enemigo en las tiendas. Ay, este mapita es lo que me desespera porque está lleno de campos. Estamos en Bravo. En espera. A ver. Ay, bárbaro. Puta madre. Ay, ay. Tranquilo, hermano. Vamos por aquí porque este está campeando. Ya lo veo. Me disparan. Necesito refuerzos en Bravo. Necesito refuerzos en Bravo. Adiós papis. Perdimos Bravo. Riendo, maricona. Enemigo en la tienda. Recargando. Bien, bien, bien. Estamos tomando Bravo. Estamos tomando Bravo. Estamos tomando Bravo. Estamos tomando Alpha. Capturamos Bravo. Perdemos Charlie. Ah, las mis che... Las mis che... El enemigo en el refuerzo en Bravo. No, dame. El enemigo está tomando Charlie. Te necesitan en B. Asegurando A. Todos los puntos son nuestros. Necesito refuerzos en Charlie. Tenemos el control. Aplacen... Ah, jajajajaja. Ay, no lo vi. No lo vi. No puede ser. ¿Qué? Qué vergüenza. Estamos en Alpha. En espera. Tenemos Alpha. Qué onda pues. Estos mienes están empezando con sus cosas. Estamos tomando Charlie. Asegurando Bravo. Te necesitan en Alpha. UAB enemigo arriba. Capturamos Bravo. Enemigo. No. Te necesitan en Bravo. Bueno, por lo menos. Perdimos Alpha. Perdimos Alpha. Estamos tomando Charlie. Perdemos Bravo. No. Capturamos Charlie. No me hallo. Estoy jugando en la... En el monitor. Estoy acostumbrado a jugar siempre en la... En la televisión. Este amiguito me trae de su corta nada más. Perdemos B. Enemigo en Charlie, vayan. Asegurando B. Ataquen esas posiciones, nos capturamos bravo. Ayúdeme, ayúdeme. Métete, métete. No, no puede ser. Enemigo arriba. Alfa asegurado. Asegurándose. Ataque de racimo aliado en camino. Objetivo allá. Enemigo en el almacén. Estamos en Charlie, en espera. Todos los puntos sobre estos, no les den nada. Ayuda a tu equipo en Alfa. Ah, ja, ja. Qué puntería. Bueno, por lo menos ahí con eso digo que no uso aimbot. Perdimos Alfa. Uy, Padre Santo. El enemigo está tomando Charlie. Enemigo arriba. Ah, ja. Una vez. Adiós, papi. Tomamos la delantera. Ayuda a tu equipo en Bravo. Vamos, vamos. Tengo que ganarle esta. Necesito refuerzos en Alfa. Estamos a medio camino. Sigan avanzando. Ah, caray. Unos perros. ¿Les asustaste, papi? Adiós, papi. Ay, nada. Se me movió mucho este. Ay, no lo vi. Ah, está escondido. Tenemos todos los objetivos. Que siga así. Colocando carga. Enemigo en la torre. No, ya les doyó. Necesito refuerzos en alfa. El enemigo tiene alfa. Uy, me salvó ese. Ataque de racimo aliado. Sabía. Está abajo, está abajo. Estamos en alfa. En espera. Tenemos dos objetivos. Tomen el tercero. Te necesitan en B. Enemigo en el complejo. Ayuda a su equipo en Bravo. Nomás le dije, hey, mátame. Aquí estoy. Perdimos Bravo. No, mátame. No, mátame. Sí, vato. Está más blindado acá. Estamos tomando Bravo. Este ya me traje de torta. Mirá. 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 Me ha matado como tres veces en el mismo pedacito. Ey, cálmate, cálmate. Qué onda. Enemigo en el almacén. Perdimos dos objetivos. Avancen. Sabía que estaba ahí. Me di cuenta que era muy tarde como dice la canción. Te necesitan en Charlie. Sí, viento. Natalia, por aquí. ¿Por qué no captura a mi equipo? Andan valiendo tres kilómetros de... Chingado. B. Enemigo en la torre. Su madre. No puede ser, pues. UAB enemigo arriba. No capturar. No es una gran idea. Jugar. Dominio. Y no capturar. Eso es lo que ahora que juega. Dominio entonces. UAB enemigo arriba. Tan sencillo que sí se jugara a todo algo por equipo. Tienen dos. Recuperen el... Estamos en Charlie. En espera. Ah, no. 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 Es un perder. Estamos tomando Bravo. Enemigo en el... Enemigo encargando. Asegurando Charlie. Y qué onda, pues. Ay, no, 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 no. Ni un avión hijo de su madre. No, 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 no. Continuamos alba. El enemigo tiene Charlie. Sigan disparando. Podemos lograrlo. Ay, esquivito que me tocó. Bueno, aunque en primer lugar se estaba matando mucho. Asegurándose. Asegurándose. Charlie asegurado. Enemigo en el análisis. Perdemos alfa. Sí, onda. Tardé mucho en dispararme. Bien lento. Lo ganamos. Uff. Pudieron hacerlo. Repórtense para informar. Ya tienen el arma nueva. Puede ser. Lo que es comprar. Tenía dinero para comprarlos. Los niveles. Bueno, pues. Con esto. Damos por terminado lo que es este video. Ya analizamos lo que es el pase de batalla. Nos aventamos un. Pues una partidita ahí donde. Me pegaron una. Una buena correteada. Y el día de mañana. Bueno, hoy. Hoy es el evento de PlayStation. Donde la verdad. No. No creo que veamos. Juegos. Eh. Precios de PlayStation. Y nada de eso. Yo más bien. Creo que vamos a ver. Lo que son los juegos. Que nos van a. Presentar al inicio. De PlayStation 5. El. Vídeo. Ese. Yo lo voy a. Resubir. Voy a grabar. Lo voy a subir. Por si alguien. No tiene la oportunidad. De verlo en vivo. Ahí lo. Lo pueden checar. Y me voy a quedar callado la boca. Para que escuchen todo hoy. Jeje. Bueno. Entonces. Pues. Con esto. Nos despedimos. Y nada más. Les digo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.